Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Poza Rica, obtuvieron las medallas de oro y plata en la categoría de Mini Sumo de la edición número 31 del All Japan Robot Sumo Tournament 2019, realizado en Tokio, Japón. Este es el torneo de robótica más importante del mundo, realizado en las instalaciones del Estadio de Sumo japonés Raigoku Kokuhikan. Luis Cortés Hernández, Adán de la Cruz Domínguez y Cristian Román Castillo Ramírez, estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica, integraron el equipo Boris Team. Además, en la competencia, el alumno José Leonardo Hernández Marcial obtuvo el cuarto sitio con el equipo Team Danger. La mecánica de la competencia consiste en una lucha entre dos robots de 3 kilos y no más de 20 centímetros de ancho por 30 de largo, sobre un área circular de combate con el objeto de sacar al oponente del área de competencia. El encuentro impulsa la creatividad de los jóvenes constructores de robots, al tiempo que proporciona un espacio para demostrar creatividad, mejora y avances en la investigación en robótica y áreas afín, destacó la Secretaría de Educación Pública en un comunicado.